Como pueden ver, estamos en el cerro de la Buenavista, aún se sigue quemando todo para acá arriba, a lo lejos podemos ver el cerro de la Antena, a lo más grande, igual el fuego pues sigue, sigue toda esa parte de allá, se sigue quemando, se sigue quemando todo, pues todos para acá, para rumbo a lo que es grande, hay más gente por acá arriba, que necesitan apoyo, los encinos siguen quemando. Esto es lo que provoca las personas que no tienen conciencia, le prenden fuego ya sea a la orilla de la carretera, tiran colillas de cigarro, que inconscientemente pues hacen esto conscientemente y estas son las consecuencias de que así como estamos ahorita con esto, con esto de la pandemia, hay gente malosa haciendo esto de prenderle lumbre a los cerros. como lo dije hace rato, lo vuelvo a repetir, no solamente perjudican a una sola persona, a un solo pueblo, aquí yo creo que nos perjudican. Bueno disculpa por este, el jadeo pero seguimos caminando, la subida es larga y venimos a ver qué más podemos hacer por acá arriba, las personas que puedan venir a dejar un garrafón de agua para las personas que están más allá arriba, pues se les va a agradecer, aún falta, falta mucho, hay mucha gente que, pues que está por acá arriba y no tienen agua, ya andan solamente a voluntad de Dios, apagando la lumbre, esto se sigue quemando señores.